Música Que tal amigos, bueno en este video vamos a hacer una actualización sobre la puesta en marcha de un Hotspot la configuración de P-Star, como bien ya saben y si no vamos a hacer un repaso en este caso lo que vamos a hacer es configurar el SalesCave que es para el Hotspot Security que les figura si ustedes ven acá en P-Star van a configuración, ingresan el usuario P-Star con guión P-MedioStar y la contraseña Raspberry y acá les pide el Hotspot Security, que ustedes lo van a gestionar acá en la página, en el panel de ustedes de Brandmeister van a venir acá donde dice la licencia, SelfCave y una vez que ingresaron a la página acá van a ingresar el password elegido van a poner, por ejemplo, yo pongo ahí una Save y es el mismo password que tienen que ingresar acá en configuración de MR, abajo del master que elijan bueno, eso por un lado, previamente para los que estén viendo por primera vez y no tengan ninguna de estas cuentas creadas van a tener que tener el número de ID que los gestionan acá en RadioID.net que eso lo explico en varios videos yo iba a hacer un video nuevo de cero, pero no lo veo necesario para la puesta en marcha vean este si quieren primero y después sigan paso a paso este video, que está muy completo de toda la saga de videos de P-Star que tengo es el más completo que lo buscan así con este nombre configuración P-Star desde cero Lima Union 1 Charly Oscar Papa si no, yo también les voy a dejar el link en la descripción de este video y si no, van a ver acá en la lista tengo una lista de P-Star que acá tienen todos los videos sobre P-Star y las distintas funciones que pueden configurar inclusive hay uno de MMDBM también así que con esta lista van a poder resolver cualquier tipo de problema yo ahora voy a hacer una actualización por unos cambios que se han venido implementando desde hace bastante pero no lo tenía plasmado en ningún video porque justo salió posterior a este por ejemplo al restaurar y actualizar P-Star 2021 que es el tema del self-care del hotspot security así que por eso estoy haciendo este video y de paso para ir aclarando algunos problemitas que pueden ir surgiendo y tengan manera fácil de resolverlos hay veces que me consultan por gente que hace mucho que no utiliza el hotspot y ahora no le anda la falla más común en ese tema es que no han puesto el self-care entonces bueno vamos a probar yo acá tengo panel de control está operativo yo siempre que hago pruebas uso el TG9 muy importante porque no molesto a nadie en la red hago la prueba local y si no con el 9990 que es el Parrot 1, 2, 3 probando ahí estoy transmitiendo y ahora me va a contestar el sistema 1, 2, 3 probando perfecto está funcionando ¿ven? los que les sale de MRnet en amarillo es porque no tienen configurado el self-care que es esto que les comenté acá tienen que venir simplemente poner un password save en el panel de Brandmeister y solucionar el problema yo ahora voy a sacar mi password acá voy a actualizar y una vez que actualice voy a ver en panel de control que está el de MRnet con problemas voy a abrir una ventana aparte ahí está en rojo que es porque está aplicando los cambios acá sigue girando cuando está trabajando no tocamos más nada para no corromper archivos siempre deshabiliten la opción nunca traducir de este sitio para que no le haga problemas el traductor a veces pestañea en blanco las letras entonces para evitar eso directamente deshabilitan en la página el traductor ¿ven? ahí no está operativo yo ahora voy al 9990 me va a tomar el handy por RF me va a tomar pero no no voy a tener contacto con el servidor ahí no me va no me va a contestar porque no entré directamente por el problema de el password del hotspot security vuelvo pongo el password aplico y ahí voy a obtener operativo nuevamente el hotspot bueno con respecto a otras cuestiones yo les voy a ir mostrando que tengo preparadas acá unas fotos esta es una placa MMDBM muchos fabricantes al reverso de esta placa ponen una etiqueta como esta que les indica ya el TX o RX offset que eso lo van a colocar en Pistar en configuración ahora les voy a mostrar está muy lenta esta Pi vamos a ir acá a ver cuánto le falta vamos a dejar para que no se corrompa acá estamos experto MMDBM host y supuesta yo por ejemplo tengo una hora de valor menos 100 pero si no si yo tuviera esta foto que voy a esta ya la cierro así no me confundo esta dice 500 entonces yo acá en RX subset TX subset tengo que poner 500 aplico y ya voy a tener comunicación con el hostpot ¿eh? ¿cómo se van a dar cuenta si tienen mal eso? porque ustedes van a pulsar el Handy y Pistar no los va a detectar porque no tienen ajustada bien la frecuencia del cristal ¿eh? entonces no los recibe por ahí escuchan al hostpot lo que viene de la red por ahí lo escuchan pero ustedes no van a poder ingresar entonces ese ese valor acomoda la frecuencia del cristal y de ahí también corrigen el VER que ahora más adelante les voy a mostrar cómo se corrige bueno eso estaría terminado lo vamos a cerrar otra 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 cuestión que vamos a ver bueno estas son distintas placas duplex placas de para hacer modos esto es un hostpot casero con pantalla Nextion estos son hostpots normales ¿eh? acá tengo otro con una placa duplex y Nextion que permite trabajar en dos slots simultáneos ¿eh? con dos equipos yo puedo estar hablando por dos lugares distintos o recibiendo mejor porque hablar a la vez en dos no se puede va se puede pero no tiene sentido pero si estar monitoreando un tráfico de distintos TG uno por slot uno y el otro por slot dos ¿eh? y esta es la info que nos llega acá por ejemplo yo estaba escuchando España y el 91 en distintos slots al mismo tiempo con dos happy bueno volvamos este es el video esta es la lista y acá tenemos lo que más vamos a necesitar en el pie de este video que yo les había dejado está de donde descargar acá las las imágenes y donde está para descargar el WinDig32 que es el programa que van a usar otro programita que está interesante es el Image USB que yo lo probé el otro día está muy fácil de usar ¿eh? así que es muy intuitivo porque hay gente que me ha dicho que le dejó de andar el el Win32 así que usen este yo ahora les voy a mostrar brevemente el Image USB para decirles dónde tienen que seleccionar tildan acá cuando enchufen la tarjeta les aparece acá la van a tildar con este que dice Browse van a buscar la imagen que descargaron y descomprimieron y acá ponen Ride esta es una opción para los que lean del Win32 ahora vamos a la página de P-Star vamos a ir a download download P-Star y la última para Raspberry es esta la 415 la van a bajar y la van a descomprimir y ya van a tener ahí para quemar una tarjeta nueva para meter en el Jumbo Spot una vez que quemaron la tarjeta y antes y antes de ponerla en la Pi van a venir acá en la página de P-Star van a ir a donde dice Tools Wifi Builder y acá van a poner van a generar el archivo de Internet de la contraseña Wi-Fi de su casa vamos a suponer que la que la Wi-Fi se llama Wi-Fi casa y que la contraseña es 1 2 2 3 3 4 4 enviar y ahí nos va a generar un archivo que se llama WPA suplicante ese archivo lo guardamos ustedes lo van a abrir acá tenemos el archivo lo abrimos y ven que están los datos que ustedes ingresaron bueno este archivo como está mostraré este archivo como está lo van a copiar y van a abrir por ejemplo esta fuera la tarjeta en la raíz de la tarjeta lo van a pegar y ahí se van a poder conectar directamente cuando inicie el sistema ya se va a conectar a la red eso igual está explicado bien paso por paso en este video lo que pasa que a algunos no les está tomando en el formato que yo lo tenía antes grabado el video entonces para los que tengan ese problema lo que van a hacer es generar la clave directamente con esta herramienta del sitio una vez que está esto y que arranca el sistema ustedes lo que pueden hacer también es venir a configuración experto wifi y acá este es el formato viejo acá me está funcionando pero hay veces que con las imágenes nuevas no lo toma de esta manera entonces ustedes que van a hacer vamos a suponer que yo quiero cambiar todo acá quiero sacar todas las wifi que hay y quiero dejar solamente la nueva borro esto también vengo a descargas abro este copio desde acá hacia arriba y pego pero a su vez quiero grabar otra wifi de otro lugar que vengo acá voy a poner wifi campo enviar guardo lo abro pero voy a copiar solamente esto lo voy a copiar y lo voy a pegar con un espacio acá me paro acá un enter dos enter pego y aplico y ahí me van a quedar guardadas las otras que yo quiera y no voy a tener ningún tipo de problema yo no voy a guardar los cambios porque no lo quiero modificar y después ya empiezo con la configuración que está explicada paso a paso en el video que ya les mencioné y después puedo realizar una copia de seguridad la descargo haciendo un clic acá para tener respaldado todo todos los seteos los parámetros que no van a variar entonces si yo quemo una tarjeta nueva el único paso que voy a tener que hacer es este el de ponerla de wifi casa como teníamos hoy ese archivo que nos genera guardarlo en la tarjeta una vez que ya armé el hotspot y metí la tarjeta formateada con la imagen nueva y el archivo WPA suplicant en la raíz simplemente voy a seleccionar el archivo de backup que tengo que es este que bajé recién y lo subo y me queda el hotspot tal cual estaba en caso de que lo estuviera reprogramando de cero y ahí no voy a tener ningún problema me va a salir andando y va a quedar clonado a como estaba siempre es importante que tengan una copia ah el tema del protector de pantalla eso viene en experto mmdbmhoss que algunos dicen que no les llega a mostrar la ip eso tienen que ir acá a OLED vienen a OLED a OLED a OLED que está más abajo y acá ponen logo screensaver 1 y scroll 1 brillo 0 y que más había que cambiar esto cuando inversión si lo tienen al revés que algunos por el tipo de placa que tienen que son muy chinas lo tienen al revés directamente ahí en vez de 0 ponen 1 y de esa manera con este seteo que está ahí en pantalla les va a dar tiempo para ver la ip una vez que termina la actividad bueno ahora les voy a mostrar el tema de el ver por si les viene mal de fábrica o por algún otro tema que no tengan contacto una manera fácil de chequearlo es con el handy al handy le van a programar un canal que está en TG9 slot 1 y en 4 33.000 acá me voy a loguear Raspberry acá vamos a ingresar el comando sudo pistar mmdb cal ahí se van a parar los servicios se va a apagar la pantalla del post post nosotros lo que vamos a hacer ahora va a apretar de larga y enter y acá voy a apretar la F minúscula una vez y me voy a fijar ahí me dice que el ver es de 24% si yo subo con Shift F yo subo pulso y directamente ven que no me toma el 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 entonces quiere decir que va para abajo que es menor ahí voy a bajar ahí ya tengo un ver del 24 yo voy bajando voy bajando una vez que ustedes hacen todo el proceso y buscan el valor el valor más bajo de ver van a apretar la tecla Q y acá les va a decir el ver el offset que tienen que poner en el mmdbm yo acá no termino el proceso para no hacérselos tan largo ustedes pero van a poner menos 100 entonces van a sacar ese valor que le quedó acá van a venir acá y van a poner en TXRX el offset menos 100 yo voy a venir ahora al panel de control voy a pulsar el handy lo voy a cambiar a la zona que le corresponde o spot TG9 y ahí tengo comunicación y tengo un verde 0.3 bueno amigos eso es todo cualquier duda me la hacen saber en los comentarios y espero que sigan disfrutando de la radio chau chau hasta la próxima 7.3 chau